Estoy aquí en Nayón, en la parte alta, en donde como tú observas, después de un arduo trabajo incansable durante toda la noche del cuerpo de bomberos de Quito, también actuando con helicópteros, se ha logrado extinguir en gran medida en esta zona este incendio. En la parte de la ladera, ustedes pueden observar cómo está totalmente todo calcinado en frente. Ayer estábamos nosotros ubicados en la ladera de enfrente, por allá está San José de Cocotoc, y nosotros ya estamos en donde ustedes ayer veían las casas, los domicilios de la parte de enfrente de la quebrada. Hay un importante trabajo, a pesar de que como tú ves, el viento es sumamente fuerte. Esto es lo que dificulta el trabajo, porque en determinado momento puede causar que se reaviven los focos que aún no han logrado ser extinguidos. Por otra parte, también vamos a panearnos para que ustedes vean, porque desde aquí se puede tener una vista 360 de los tres incendios que estaban activos acá en Quito. También tenemos otro en la parte de la Tola Chica, que ya es la vía hacia el Aeropuerto Internacional. Hay otro en Itucachi, en el sector de Pifo, y se los puede ver desde aquí. Aquí están activos, ahí vemos prácticamente lo que es el aeropuerto. Acá abajo está la parte activa aún de los incendios de Nayón, pero allá al fondo, cerca de la ladera, se puede observar ya lo que son los otros dos incendios que están afectados y que están activos. Vamos a conversar en este momento con un miembro de los bomberos, el mayor Jorge Almeida, jefe de la brigada distrital Eugenio Espejo, para que nos dé detalles al respecto de cómo avanza el trabajo que se está realizando para extinguir esta situación. Mayor gracias, primero, por estar con la audiencia de Latinoamérica. Estamos justamente en los puntos más críticos que se generaron desde el día de ayer. ¿Cuál es la situación en esta hora actualizada? Muy buenas tardes. Efectivamente, el Cuerpo de Bomberos se encuentra trabajando con 129 efectivos y 30 unidades, de los cuales son unidades contra incendios, de abastecimiento, de comando y una unidad de ambulancia para atención hospitalaria del personal. Al momento estamos trabajando en dos flancos que se encuentran todavía sin control. Cabe mencionar que también tenemos en la parte interna, en la quebrada, donde es imposible acceder nosotros con… Esa es la parte de aquí atrás que estamos viendo el humo, ¿no? Sí, efectivamente. Tenemos una pared de 90 grados, una pared de roca, entonces es imposible que el personal pueda acceder. Estamos tratando de… hemos hecho sobrevuelos con nuestras aeronaves no tripuladas para determinar los puntos calientes y con el personal de tierra liquidar totalmente el incendio. Se ha podido controlar de igual manera y evitar que se contaminen casas. Tuvimos en la mañana igual una ráfaga de viento cambiante que hizo que el incendio suba de una manera rápida hacia unas viviendas. Y gracias a la inmediata atención por parte de nuestras unidades, pudimos evitar que se contamine tres viviendas que se encontraban en la parte superior. Personas afectadas, familias en total, porque ayer se habían contabilizado 21 afectadas, 45 fueron evacuadas por cuestiones preventivas fundamentalmente. Sí, efectivamente. Al total en la noche fueron 47 personas, fueron 21 familias de nueve viviendas que fueron evacuadas por el problema del humo. Teníamos una gran cantidad de humo aquí en el sector, por esa razón se les evacuó. De igual manera, en la mañana se procedió a evacuaciones. El dato exacto lo tiene el PMU, la Secretaría de Riesgos. Son más de 100 personas, al total evacuadas. Al momento nos encontramos liquidando totalmente el incendio para evitar que este se propague. Trabajamos igual toda la noche y de hoy vamos a trabajar de igual manera hasta cuando ya se termine totalmente el incendio. A pesar de que usted está acá en el puesto de mando en la zona de Nayón, entendemos que donde veíamos al fondo, la tola chica, también Itulcachi, hay aún problemas. Sí, efectivamente. Tenemos tres incendios al momento activos, que es el de Chilibulo, el de Itulcachi y este de Nayón, donde está desplegado el personal del Cuerpo de Bomberos para evitar que estos se propaguen y afecten a las viviendas o al medio ambiente. Cuestiones de animales domésticos, también mascotas que vimos que suelen salir afectadas y que no se los contabiliza. Acá también ha habido un trabajo con la Universidad Central, entiendo que han venido muchos estudiantes a ayudar para los animales, asistirlos. Sí, efectivamente. Aquí tuvimos el apoyo del personal para el cuidado de animales. Tuvimos un perrito que sufrió una herida en una patita y de igual manera procedimos a apoyar, a sacar animales domésticos de las viviendas, a un buen resguardo, tomando en cuenta el humo, que había gran cantidad de humo aquí en el sector. El helicóptero con el Bombi Váquet, ¿cuántas descargas se ha hecho hasta el momento aquí? Sí. Realizó aproximadamente siete descargas, parece que fueron, aquí en el sector. Claro, esto fue una gran ayuda, tomando en cuenta que teníamos columnas de una parte inferior, donde era imposible acceder con personal a pie. Entonces, con el apoyo de nuestro helicóptero se pudo evitar que esas se propaguen. Bien, Mayor, esto que estamos viendo acá en la ladera, todo calcinado, ¿se ha podido contabilizar cuántas hectáreas aproximadamente en Nayón están afectadas? No, todavía no se realiza la cuantificación del área afectada. Una vez que tengamos ya totalmente controlado el incendio, liquidado, sin riesgo de propagación, entran ya nuestras aeronaves no tripuladas a realizar una medición de toda el área afectada y determinar en realidad cuánto se afectó en este incendio aquí en el sector de Nayón. Algo muy importante. Nosotros veíamos y lamentablemente acá hay una cantidad de desperdicios, la gente bota residuos y luego de eso los quema. No sé si me puedes ayudar, David. Mira, acá, en la parte de acá, podemos visualizar los desperdicios que la gente suele arrojar y si los quema, después de esto, con el viento que tenemos acá, termina generando estas emergencias. Usted con experiencia, ¿esto es lo que está generando este tipo de incendios? Sí, efectivamente, la quema de desechos, de basura, de restos vegetales que realizan aquí en los predios, aquí en predios agrícolas o aquí en el distrito metropolitano, es una de las causas principales para que se produzcan estos incendios. Y como pueden observar, es un incendio sumamente grande, es un área bastante considerable. No es sólo aquí en el sector de Nayón, sino se cruzó a lo que es Llano Chico, Cocotoc, Zambisa. Y, bueno, una vez que tengamos igual el peritaje por parte de nuestra investigación de incendios, podremos determinar cuál fue la causa exacta de este flagelo. Gracias, Mayor. Muy agradecido, Mayor, de los bomberos Almeida. Ahí ustedes pueden ver en estas tomas, mira, al fondo, ahí están los otros dos grandes incendios, a pesar de la distancia, estamos algunos kilómetros de aquí, se puede visualizar cómo se está consumiendo esa área, pero junto al de Itucachi, también acá, es muy complejo. A ver, me dicen que desde estudios, Andy, tiene una pregunta para el Mayor Almeida del Cuerpo de Bomberos. Le vamos a colocar en este momento, Andy, el retorno para que él te pueda escuchar y pueda responder cualquiera de tus inquietudes. Bien, está listo, Andy, por favor. Bueno, muchísimas gracias, César. Mayor Almeida, ¿cómo le va? Le saludan de Chirinos desde el estudio. Me gustaría saber cuál es el pronóstico que se maneja para los próximos días, las próximas horas. Tenemos entendido que la calidad del aire en la capital ha mejorado, pero ¿es así para dónde están ustedes? ¿Qué pronostica sigue esto para los próximos días? Bueno, muy buenas tardes. Pues, efectivamente, el pronóstico para lo que es el tiempo aquí en la ciudad de capital se tiene previsto una radiación fuerte, de igual manera vientos constantes, vientos fuertes aquí en el distrito metropolitano. Sí. Es por ello que nosotros insistimos a la ciudadanía que evitemos realizar quemas agrícolas, así como quemas de desechos o basura. Tomemos en cuenta que tenemos una ordenanza municipal que está vigente, que es la número 075, y este estipula diferentes tipos de sanciones. Muchos de ellos son de... Ajá, tienen un costo, aparte desde 475 dólares hasta 1.036 dólares en lo que son faltas leves. Entonces, son remuneraciones realmente que afectarían nuestro bolsillo, tomando en cuenta que aparte de eso, la persona que produce estas quemas y luego de esto se contamina y tenemos incendios, tenemos gran cantidad de medio ambiente, vegetación, animales que se están perdiendo. Perfecto. Además que el alcalde hoy decía en una rueda de prensa que se ha logrado establecer una persona que fue detenida en flagrancia y se va a actuar, porque estas impericias no pueden tolerarse, ¿no? Sí, efectivamente, la Agencia Metropolitana de Control es la encargada de llevar el control, vaga remunstancia, de todas estas acciones para proceder con las acciones respectivas, de acuerdo a la ordenanza. Andy, ¿tienes alguna otra pregunta? Sí, César, justamente habías tocado el tema que quería preguntarle al mayor, lo que decía el alcalde Pavel Muñoz, dos cosas importantes. Él dijo, vamos a ser bastante estrictos en la búsqueda de quién o quiénes han causado este incendio y tiene que pagar con todas las de la ley. Entonces ya podemos hablar de que estos incendios fueron entonces causados de manera intencional y a su vez, ¿qué se sabe sobre esta mujer que fue encontrada quemando madera para la producción de algo? Es decir, como si fuese su trabajo. ¿Se tiene información de esta ciudadana? ¿Ustedes conocen al respecto de este tema? No, no conocemos referente al respecto al tema de la señora que estuvo quemando. Bueno, referente a lo que son los incendios, efectivamente todos los incendios que se producen son por mano del hombre, son por quema de basura, de restos, y estos, al no tener un buen cuidado, al estar cerca de vegetación muy seca, producen los incendios forestales. Y efectivamente, si es que podemos determinar a través de las unidades de investigación, a través de sus, bueno, la investigación, sí, todo el proceso investigativo, ¿cuál fue o qué sector fue el que inició el incendio? Igualmente, este debe tener un propietario del predio, y de acuerdo a eso se procederá con la AMC para las respectivas sanciones. Ok, gracias, Mayor. Mire, vamos a cerrar esta salida, Andy, solamente con esta imagen de la zona calcinada, para que ustedes tengan una dimensión de lo enorme que ha representado este incendio, que no es el más grande, por cierto, porque el de Italcachi, que está más alejado de aquí, es el que, de alguna medida, está en este momento causando mayores inconvenientes al cuerpo de bomberos. Sin embargo, aquí, en donde estamos, se puede evidenciar la basura botada, los desperdicios arrojados, que son los que generan este tipo de emergencias. Hasta el momento, como ha señalado, más de 100 personas han sido evacuadas. Solamente aquí, en la zona de Nayón, además de que se está asistiendo a las personas y animales que están aquí, con los estudiantes de veterinaria de la Universidad Central, que también se han desplazado para tratar de ayudar tanto a animales domésticos, como a animales de granja. Veíamos algunas cabezas de ganado que también murieron. Hay una planta avícola en donde los pollos que se criaban en su interior murieron sofocados. Es una tragedia realmente incuantificable. Hasta el momento, acá en Nayón, a nivel nacional, son cerca de 11 mil hectáreas las que se han perdido. Nosotros vamos a tener más adelante, desde otro punto de otro incendio, una entrevista con el secretario de Riesgos acá en el Ecuador para poder que nos dé todos los datos generalizados de lo que está pasando. Un intenso sol, Andi, a esta hora acá en Quito, además que el viento inclusive trata de llevarte para que tú tengas la dimensión de la fuerza con la que está corriendo y que justamente se convierten en dos ingredientes letales a la hora de generar este tipo de incendios para maximizarlos y luego de eso provocar todo lo que estamos viendo. Este es el reporte inicial que te quiero hacer, Andi. Nosotros nos vamos a desplazar hacia la comandancia de policía porque también tendremos novedades sobre el tema del dron que fue colocado en la cárcel de La Roca. T-News desde aquí y desde donde esté la noticia, así que estén atentos. Aquí estaremos, compañero. Excelente labor, excelente trabajo y seguiremos atentos a lo que sucede allí en tu país. Nos vemos en un ratito.